Bienvenidos a La Semana en Diez, un espacio de la Barra Mexicana de Abogados dedicado a llevar al público en general las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Esto en un contexto de contribuir a formar ciudadanía, proporcionando mejor información para la mejor toma de decisiones. Mi nombre es Luis Péreda y... ¡comenzamos! ¿Cómo se bancariza a migrantes mexicanos en Estados Unidos y a sus familias en México? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó una estrategia para que los migrantes mexicanos puedan abrir de manera remota desde Estados Unidos una cuenta de banco y, por lo tanto, poderles proporcionar servicios de envío de remesas y compra de dólares en efectivo. Bancarizar a los migrantes mexicanos en Estados Unidos es muy importante y trae varios beneficios, particularmente dos. El primero de ellos es la reducción de riesgos al disminuir el número de operaciones que se realizan en efectivo. Y dos, mejorar el tipo de cambio que reciben los migrantes y sus familias por el envío de remesas, lo cual significa más dinero por cada dólar. En 2020, las remesas de mexicanos en el extranjero no solo no disminuyeron, sino que aumentaron respecto de 2019. Como saben, el dinero que mandan los migrantes desde Estados Unidos hacia sus familias en México es indispensable para mantener a flote la economía del país. Así de importante es el dinero que mandan los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Hoy venció el plazo para que los mexicanos que viven en el extranjero tramiten su credencial de elector a través de la red de consulados mexicanos alrededor del mundo. También vencieron ya las fechas para tramitar por primera vez en México la credencial para votar o para hacer cualquier cambio de datos, domicilio, por ejemplo. De igual forma, ya venció el plazo para renovar las credenciales que vencieron en 2018 o antes. Pero todavía está vigente el plazo para tramitar una reposición de la credencial de elector en caso de que esta haya sido extraviada o robada. Este plazo vence el 25 de mayo. Por favor, anótelo. Finalmente, no olviden que las credenciales para votar que en principio habían vencido en 2019 o 2020, hoy por disposición extraordinaria del INE, continúan vigentes y podrán ser utilizados para votar el próximo 6 de junio. No olvide ir a votar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que todas las sentencias de los tribunales del país deben ponerse a disposición de la sociedad por constituir información de interés público. Los criterios que sostienen esta importantísima decisión es que la totalidad de las sentencias emitidas por los tribunales del país, número uno, contienen información relevante o beneficios para la sociedad y no simplemente es un interés individual. Esto va a permitir que la sociedad entienda cómo los jueces incorporan a sus decisiones las normas jurídicas y, por lo tanto, cuáles son los criterios de los jueces. Y dos, su divulgación es útil para que el público comprenda las actividades llevadas a cabo por el Poder Judicial y también la responsabilidad que tienen los servidores públicos que nosotros conocemos como juezas y jueces. Es por estas razones que la Suprema Corte concluyó que todas las sentencias emitidas son de interés público y, por ende, ameritan ser puestas a disposición en versiones públicas a través de los portales de Internet de los respectivos poderes judiciales. Es decir, todos los jueces, locales y federales, ahora tendrán que hacer públicas sus sentencias. Durante la semana se abrogaron, es decir, se eliminaron, las reglas de operación del programa de microcréditos para el bienestar 2021. Estas reglas habían sido publicadas originalmente en diciembre del año pasado. Y sí, menos de dos meses después fueron eliminadas. Solo para, de nuevo, en esta misma semana, ser publicadas, pero ahora en una cancha diferente. Me explico. El programa de microcréditos para el bienestar es uno de los programas prioritarios que ha establecido el gobierno, el cual había estado a cargo de la Secretaría de Economía. Y ha formado parte de una política pública que busca respaldar a las personas que operan micronegocios con el beneficio de sus comunidades y sus familias. Este programa, obviamente, atiende a personas que no encuentran un crédito bancario por los canales tradicionales. Pero hace un mes, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Bienestar firmaron un acuerdo de transferencia para que la Secretaría de Economía le transferiera a la Secretaría del Bienestar los recursos financieros y humanos necesarios para operar este programa. Lo cual en la práctica significa quitar del presupuesto de egresos en el ramo 10, que es economía, y pasar este dinero que aprobaron los diputados en el ramo 10 y pasarlo en el ramo 20, que es bienestar. Una de las justificaciones de este cambio es porque dice el documento que un porcentaje significativo de las personas egresadas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro manifiestan interés en iniciar un negocio y para lograrlo requieren de capital inicial. Es por esto que ahora este dinero que fue aprobado por los diputados para el ramo economía va a ser ejercido por un simple convenio entre dos secretarías de Estado en el ramo de bienestar. Claramente las y los diputados tenían otros datos cuando aprobaron el presupuesto de egresos de la Federación. El gobierno federal publicó los lineamientos para la operación y funcionamiento del programa de apoyo financiero a microempresas familiares. Esto como una acción para mitigar los efectos de la interrupción de la actividad económica debido a la emergencia sanitaria y contribuir así a conservar las actividades económicas de los segmentos productivos más pequeños y los empleos que estos generan. Sorprendentemente, aunque el Consejo de Salubridad General reconoció desde el 23 de marzo del año pasado a la enfermedad por COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria, es hasta febrero de 2021 que se crea un mecanismo específico para la permanencia de las actividades productivas de las personas microempresarias ante la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus. Específicamente, este programa busca proporcionar financiamiento a las microempresas familiares identificadas, claro está, en el Censo del Bienestar y proporcionar financiamiento a mujeres solidarias y empresas cumplidas en circunstancias de desaceleración económica derivadas de la emergencia sanitaria. Una medida necesaria con un mal timing. Por unanimidad, con 113 votos a favor, se reformó en el Senado la Ley General de Salud para armonizarla con el artículo 4 constitucional que establece que todas las personas, aún sin seguridad social, tienen derecho a la protección de la salud. Esto es simple demagogia. Es increíble que el Senado se haya reunido por primera vez a dictaminar en el Pleno a través de una sesión remota y utilice ese tiempo para esto. Es absolutamente innecesario que en la Ley General de Salud se establezca algo que ya está en la Constitución. Pero, ojo, innecesario no es sinónimo de inútil. Pero esta reforma también es inútil porque en la vida real no hay ningún mecanismo que lleve a transformar este derecho en una realidad. No importa si está en la Constitución o en la Ley General de Salud, hoy muchísimos mexicanos con o sin seguridad social no tienen acceso a la salud. No importa cuántas leyes cambien, esta realidad tiene que ser transformada desde ahora con recursos públicos y políticas públicas eficientes y eficaces. Se publicaron esta semana en el Diario Oficial de la Federación los manuales de remuneraciones para las personas servidoras públicas tanto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto es una buena medida que está establecida en el propio presupuesto de egresos y ayuda a que los ciudadanos puedan saber cuánto cuestan los salarios de sus servidores públicos y poder saber si valen lo que cuestan. Hay que mencionar en esta información publicada en el Diario Oficial que el salario más alto de los funcionarios de uno y otro órgano constitucional autónomo superan los 150 mil pesos. ¿Usted qué opina? ¿Valen lo que cuestan? El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, puso fin a la declaración de emergencia nacional en la frontera con México. Esto propició que Donald Trump pudiera utilizar varias veces dinero federal, dinero de los impuestos que pagan los norteamericanos, para construir un muro con México. Al terminar esta emergencia ya no existe esta justificación y por lo tanto ya no habrá dinero para construir el muro. Lo interesante para México es si esta política en Estados Unidos tendrá consecuencias en México. Dicho de otra manera, ¿seguiremos viendo a policías mexicanos en la frontera norte detener a migrantes centroamericanos que quieren pasar a Estados Unidos? Eso es todo por esta semana. Les agradezco el favor de habernos sintonizado y los invito para que nos podamos encontrar de nuevo la próxima semana. Mientras tanto, por favor, haga sus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta sus pantallas. Muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana. Gracias.